Claramente la necesidad de implementar todos los conceptos de logística para facilitar, aquí digamos que el beneficio claramente no se traduce en las ventas, en incrementar ventas, en el margen, aquí se traduce en otros beneficios que son diferentes, aquí es el paciente, aquí son temas de garantizar que las medicinas que van a llegar a un paciente son reales y no son falsificadas, son medicinas que no son de contrabando. Claro, detrás de esto si hay el componente de venta y de negocio de los laboratorios farmacéuticos que garantizan que sus productos no están siendo falsificados, pero acá quizá ese punto de sensibilidad pues es que el usuario final no es lo mismo uno comercio en yogurt vencido que, o sea que tener un medicamento falsificado, quizá sin quitar la importancia claro, al demás, al otro grupo así, a dos cosas que este señor que da, sin quitar el código, exacto, sin quitar el código, literal, pero pues seguramente no es igual de grande. ¿Qué quiere pasar a este? ¿Está sencilla también? Sí, 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 sí Esto más Vale Es conectar cinco puntos ¿También? ¿Conectar los cinco juntos? ¡No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. ¿No fue el pinto? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Sigo? ¿Ahora? ¿Una mitad? Bueno, sí, 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 sí. ¿Sí? Sí. ¿Y la mitad? Es la mitad. Es la mitad. ¡Ah! 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 Ahí haces dos. ¡Dos! 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 ¡Dos, le través! ¡Primios! ¡No! ¡Ah! ¡No, ¿te lo pongan? ¡Sigo en triunfo bien! ¡No! ¡No es tu programa! ¡Ay, yo pude! ¡Sí, sí, a mí me dejó! ¿Quién lechó los conceptos? ¿Se te va a saber el día que salieron cada vez que se hizo un cuadradito? Vamos a salirte una vez. La idea era leer los conceptos. ¿Quién salió? Bueno. Entonces, vamos a hacer aquí un ejercicio. Nosotros hemos impreso estas cajas de medicamentos en la impresora 3D que vamos a ver. Y tenemos los medicamentos. Hagamos de cuenta que esto es un... Y nada. Y este es un... No sé, otro producto. Cualquiera. Entonces, cada uno de estos productos tiene una identificación a través de algo que pretende ser otro de los estándares de identificación, que es un código data matrix. Estos artículos que tienen ahí no son data matrix, son QRs, de los que seguramente todos hemos visto en alguna estación de bus o algo así, que uno lo toma con el celular. Pero pretendemos simular algo como esto. Que es otro estándar de identificación y que se ha venido implementando con mucha fuerza en el tema de los medicamentos para el sector farmacéutico. ¿Por qué implementar un estándar diferente al código de barras en el sector farmacéutico? Porque la capacidad de almacenamiento de información del código de barras es limitada. Le permite tener la identificación del país, de la industria y del producto hinchado. Y seguramente eso no era suficiente para el tema de los medicamentos. Entonces, digamos que a través de la identificación con data matrix, al ser un código de barras bidimensional, se permite almacenar mayor información. ¿Qué información además de país fabricante el producto es importante para los medicamentos? Mínimo tres cosas. El lote al cual pertenece ese medicamento, la fecha de vencimientos y el serial. ¿Por qué en los medicamentos si cada uno está identificado de manera individual? Si todos se asocian dolex, este es dolex 1, dolex 2, dolex 8. ¿Cuántos? Hasta ahora se están utilizando alrededor de máximo 10. ¿Y los jugueres? Pero normalmente, bueno, los jugueres es una aplicación que incluso eso se genera gratuitamente por internet. O sea, no es como un estándar. No, ni siquiera te cobran por eso, eso es gratis. Pero en los de identificación como código de barras y los data matrix, si debes tener un código de empresa, debes ser miembro del S1 para poder tener tus códigos. O sea, funciona igual que si fuera un código de barras. Pero en el que barra no, eso es como que gratuito, incluso por internet. La información que normalmente se tiene en los jugueres son cinco cambios. Con capacidad está de 10, pero normalmente van cinco. Las tres cosas que les dirigen la identificación del producto y del laboratorio, en fin. O sea, normalmente solamente se usan esos cinco cambios. Lo que vamos a hacer aquí es, vamos a tomar el iPad, cada uno de ustedes. Bueno, dos personas tienen dos medicamentos diferentes y vamos a ver la información que almacena, es identificada. Entonces aquí te voy a dar. Está bien. No, está bien. Entonces, Susana, este es tu producto. Entonces, Getin, Cum. ¿Getin? Ah, bueno, Getin es el mismo código de barras. Entonces, para todos, para los que no alcanzan a ver, entonces les voy a leer la información que tiene ese medicamento, que es un medicamento para la sangre. O sea, es un medicamento importantísimo, no es un doctor. Entonces, código de barras, error de información. Descripción, error de información. Marca, error de información. Registro sanitario, laboratorio, distribuidor, droguería, fecha de recibo, fecha de dispensación. Todos estos campos que les acabo de leer, error de información. O sea, no tiene información. Ahora vamos a leer el otro. ¿Quién tiene el otro? No. Me voy. Pero necesitamos descargar un archivo. O sea, que te permita descargar un archivo que sea la base de la información. Ahí sí. Sí, la aplicación que vamos a ver es. Listo, entonces para este caso, este otro medicamento es muy difícil. Código de barras, 774-63-001, el número. Descripción, nos dice el nombre del producto. La marca, el registro sanitario, el laboratorio, tiene la fecha de fabricación, el lote, la fecha de vencimiento. Te dice que el distribuidor que lo transportó fue Farmaloc, que lo transportó el 20 de octubre, lo despachó el 22, y la droguería que lo recibió fue lo equipado. Entonces, después de haber hecho este ejercicio, ¿qué medicamento compraría? Entonces, lo que nosotros les queremos contar en esta estación es el tema de la trazabilidad, la importancia de poder hacer el tracking de tus productos en todo momento, desde que se produce hasta que llega hasta el consumidor final. ¿Y qué tenemos? Nosotros aquí tenemos una herramienta de trazabilidad de medicamentos. Es una plataforma también a la que acceden, pues como vimos en la anterior, a través de un usuario de una contraseña. Pero aquí tenemos tres actores diferentes. Entonces, tenemos los laboratorios farmacéuticos, que son quienes producen los medicamentos. En la mitad tenemos a los distribuidores y al final tenemos a el punto de dispensación. El punto de dispensación, llámese droguería, hospital, EPS o lo que sea. La plataforma que hace conectará a estos tres agentes y tiene la capacidad de contar con todo el histórico de información de hacia dónde han sido las transacciones que han llevado ese determinado medicamento. A hoy la herramienta de trazabilidad de medicamentos la usan dos laboratorios farmacéuticos y alrededor de tres o cuatro distribuidores que siempre llevan el control de dónde están esos medicamentos, a qué los que pertenecieron, cuándo se crearon, cuál es la fecha de vencimiento. Y a través de la plataforma poder tener la capacidad de gestionar cosas como fechas de vencimiento, los medicamentos que ya están próximos a venderse, que se tiene que hacer un ring-all. Entonces esos productos se pueden recoger desde las droguerías y hacer llegar nuevamente al laboratorio registrando todos esos procesos en la herramienta para que luego se pueda ver qué pasó con ese medicamento y en qué momento y en dónde estuvo. Esa es la funcionalidad de la herramienta de trazabilidad de medicamentos que esa también es de loco. ¿Vale? Vamos a seguir a la estación de innovación. Entonces, por acá.